cómo están gente de youtube vamos a ver aquí cómo es la mejor forma de guardar el micelio porque si me estaban preguntando si lo guardan en placas de petri o si lo guardan en cultivo líquido o si se puede guardar en sustrato o así en grano cuál es la mejor forma que ustedes creen que se puede guardar yo en lo personal creo que la mejor forma es en grano porque ya el micelio absorbe lo que es la humedad sobre todo la humedad del grano y entonces se seca un poco entonces si se puede llegar a guardar más tiempo este viene siendo lo que es el ganoderma de hecho este ya lo rocié con agua oxigenada no sé si se puede ver ahí la humedad nada más se le echa lo que es una atomizada se le da una atomizada para para que el micelio tome esa agua la humedad de la atomizada de la oxigenada y este bueno estoy utilizando lo que es este atomizador no se está viendo este tomo la humedad además del oxígeno y bueno si llega a limpiar también lo que es la parte de arriba como se pulveriza no se pulveriza lo que es el aluminio si están utilizando aluminio como yo porque bueno todos todas las tapas eran metálicas y se oxidaron y pues aunque intenten pintarlas no funcionó y entonces bueno se siguieron oxidando y mejor usé ya lo que es el aluminio este aluminio ya sabe nada más está así sobrepuesto si tiene la forma o se aplasta pero no se sella para que siga respirando el micelio y continúe el intercambio gaseoso si no de lo contrario se contaminaría ya cuando se puede sellar es cuando ya está completamente colonizado entonces si se podría sellar aquí tengo de hecho unos frascos que ya están colonizados aquí por ejemplo este que está más pequeño es de 250 mililitros en este si se puede sellar completamente y refrigerarse se puede sellar y de hecho no tiene puerto no tiene puerto o filtro de jeringa para el intercambio gaseoso entonces este si se puede guardar sin problema se puede refrigerar y dura más tiempo guardado lo que sí es que el grano el grano si dura más tiempo sin contaminarse porque como les comento se llega a secar ya cuando está completamente colonizado y cuando está así en crecimiento cuando está en crecimiento siempre se como les comento le rocío lo que es una vez el agua oxigenada para que continúe el crecimiento porque si se se seca el grano aquí nada más hay que fijarse en la parte de abajo que no haya estancamiento si hay líquido o si hay mucho estancamiento entonces hay que agitarlo se voltea al revés y volteándolo al revés entonces se viene toda el agua hacia arriba y así entonces se agita para que esa acumulación de agua de abajo este se esparza por todo el grano y el grano termina absorbiendo la humedad es un caso de que si tienen encharcamiento en el grano porque si ocurre por ejemplo en este este tenía el encharcamiento entonces apenas está creciendo porque tenía el encharcamiento de agua y lo tuve que agitar esto los agite nada más una vez tenía nada más el encharcamiento lo agite una vez y ya se les quito porque el grano absorbe la humedad como les comento esto los agite una vez por ejemplo y este nada más este lo tuve que agitar dos veces porque todavía tenía el charco en la parte de abajo entonces ya que se eliminó ese encharcamiento ya entonces ya entonces si comenzó a crecer este y estos bueno estos ya están más avanzados este ya saben que es un grano a grano este si es este tipo de inoculación grano a grano porque es la inoculación más rápida más rápida incluso con el honitec que es otra forma de de que crezca el micelio entonces muchas veces se utilizan el honitec o se utiliza esto de grano a grano que si lo más recomendable este es el ganoderma y yo creo que después lo voy a pasar a maíz porque de este tipo de grano fue en el que me llevo lo pasé y entonces estaba como por ejemplo así no estaba tan tan crecido como ahora porque ahora ya lo estoy pulverizando o sea cada dos días le he hecho una pulverizada con agua oxigenada y continúa el crecimiento entonces ya se está poniendo totalmente blanco igual que los demás estos ya están colonizando pero se seca o sea cada dos o tres días hay que pulverizarlos una vez se atomiza con el agua oxigenada para que continúe el crecimiento porque si se seca como les comento hay que tener mucho cuidado con el crecimiento porque si se seca y ya para que ya ya no crece ya si lo dejan abandonado o si lo sellan se contamina se humedece todo se llena de contaminación de moho de cobweb que viene siendo un tipo de moho blanco o se puede llenar de tricoderma en caso de que si sellan el aluminio o la tapa siempre tiene que tener una abertura pero tienen esta forma de falda es bueno que lo dejen así para que no le vaya a entrar tierra o alguna bacteria nada más se destapa rápidamente y se pulveriza y otra vez lo tapan y así en cada uno cada dos o tres días para que continúe el crecimiento y la humedad nada más hay que tener cuidado como les comento del encharcamiento y si se puede guardar bastante tiempo el el micelio en grano ya que está seco el el micelio y ya que está al 100% ya colonizado entonces si lo pueden guardar en refrigeración o lo pueden dejar así entre 25 y 28 grados y pues esperar a que se contamine pero pues no es raro que se contamine lo que es el micelio en grano es el que más dura entonces este lo puse acá y eso es porque son frascos más grandes y bueno en esta caja plástica es de agarradera aquí nada más hay que tener tapado bien todos los lados o si es de color negro la caja pues es mejor pero bueno en este caso era transparente entonces si la tuve que tapar para que no no entrar a la luz porque si en el crecimiento de los micelios siempre tiene que estar siempre oscuras sin luz entonces en este caso nada más ya cuando está al 100% el micelio nada más puedes rociar la tapa o rociar también la parte de arriba pero tienes que tener cuidado que no haya encharcamiento porque ya cuando está crecido al 100% puede haber encharcamiento lo más recomendable también es usar guantes porque si el agua oxigenada puede llegar a a quemar un poco entonces como es muy ácido tienes que usar algo neutro que es como el jabón en barra o el jabón líquido si te lavas las manos entonces quitas esta acidez del agua oxigenada entonces por eso hay que usar también guantes si no hay que ir corriendo a lavarte para que se neutralice esa acidez entonces aquí bueno como les comento este es el que más se puede guardar se puede sellar así totalmente y se refrigera tomando en cuenta que no debe tener nada de humedad por eso siempre hay que tener la tapa así un poco abierta así entre abierta la tapa para que continúe el intercambio gaseoso y se elimine la humedad ya que no haya nada de humedad entonces si puede encerrarlo totalmente pero para refrigerar si está arriba de los 20 grados entonces si es mejor dejarlo un poco así abierto para que no se vaya a contaminar si no de lo contrario si puede llegar a a contaminarse más rápido pero si es sería raro que se contaminara lo que es el grano ya cuando está un poco seco si es algo difícil que se contamine porque si se guarda el el micelio cuando está seco el grano entonces pueden hacer las pruebas de de ver cuánto dura y si dura bastante tiempo en grano más que en plaques de petri o en cultivo líquido entonces así es como se lleva su conservación y también el crecimiento siempre teniendo en cuenta que tiene que tener humedad y oxigenación por eso se deja así un poco abierto para el intercambio gaseoso y para que siga liberando la humedad que tienen de excedente como excedente y pues nada más este ya saben este no si tienen micelio no vayan a sellarlo totalmente ese también no está sellado también se puede mover lo que es la tapa este es un frasco de miel este como les comento no está sellado para que continúe el intercambio gaseoso y nada más es para su conservación y para que no se vaya a contaminar tan fácil como en como en los otros tipos de cultivo como les comento ya cuando lo tienen en grano así es la mejor forma de conservarlo y si quieren que siga creciendo que no se vea tan tan débil o sea que se vea tan transparente entonces nada más rocien un poco de agua oxigenada y continúe el crecimiento hasta quedar más blanco así continúa creciendo y creciendo hasta que se hace más blanco y nada más es la recomendación cuando incluso cuando lo acaban de agitar no tengo aquí uno que haya agitado aquí por ejemplo este se agitó y luego ya empezó a crecer otra vez nada más que si este ya lo acabo de rociar con agua oxigenada y ahí se ve la oxigenada entonces hay que esperar a que se seque así este con la tapa ya les comento así entonces se seca el micelio absorbe el agua oxigenada y absorbe la humedad en dos días aproximado y van a ver la diferencia en el crecimiento la diferencia en la que absorbe la humedad y también continúa su crecimiento y van a ver que es necesario otra vez rociar porque se vuelve a secar y así así continúa el crecimiento es constante y nada más este para que continúen cuidando sus micelios y ya saben es su mejor forma de de conservación en excepción del boletus el boletus que tengo nada más lo puedo conservar en en medio líquido ese si no no puede conservarlo de otra forma más que deshidratado el boletus sedulis o en medio del líquido así como les mostré es el boletus sedulis y ya este fue el último cultivo que hice aquí fue donde los llené de agua oxigenada para poder hacer los cultivos porque si primero los tuve que purificar y bueno nada más este es el único tipo de cultivo en el que tengo que tener el líquido y aquí preferí lo que es el cultivo en honey tech que viene siendo el cultivo líquido en miel para poder guardar el boletus sedulis entonces con este voy a micorrizar y este porque escojo lo que es el el cultivo de honey tech porque es la miel es antiséptica y ayuda a que no crezcan las bacterias entonces lo utilizo al 2% ya no al 1% al 2% así para que que no haya problemas y este bueno aquí lo tengo deshidratado nada más que bueno me vino con un poco de gorgojos ya un poco ya echado a perder pero igual me funcionó perdón pero si venía con gorgojos y bueno ya deshidratado y así me funcionó para hacer el cultivo líquido y es el único que bueno ahora si lo tengo y se lo recomiendo así en honey tech este ya nada más hay que seguir inoculando ya inocule lo que son unas bellotas y voy a seguir consiguiendo así bellotas o lo que son encinos o robles para inocularlos crear las micorrizas de boletus sedulis y nada más es el final del vídeo y les mando saludos a todos hasta luego vamos a ver vamos a ver